La mano de grande esposo también importante a esta historia y después, bueno, qué mejor forma de aprender flamenco que escuchando flamenco, ¿no? Lo hablabas tú también al principio, ¿verdad? No hemos hecho hincapié en, no solamente era cantar estos cantes en las peñas, sino también el ligar cantes, ¿no? Era otro objetivo. Al principio se dice muy, muy... Es un homenaje, una reivindicación de las peñas. Hoy tenemos aquí, ahora a continuación vamos a hablar del tejido asociativo y este documental es precisamente eso, es un homenaje, pero me parece magnífico y algo que no se me olvide. Bueno, nos tiene que contar uno los planos que has tomado. Bueno, magnífico, magnífico. Yo creo que solamente pongo la cámara, o sea, aquí no hay ningún mérito en esto porque, o sea, el mérito está en las grandes voces y en las grandes intervenciones y las conversaciones, ¿no? Que son larguísimas y que al final se quedan en eso, ¿no? Y eran preciosas para verlas enteras, ¿no? Pero bueno, por tiempo no se puede. ¿El sonido está grabado en directo? Claro, el sonido se grabó en directo. Sí, magnífico también. Que es mi compañero en este documental y que hizo un trabajo increíble. Increíble, sí. Como suena, ¿no? Muy bien, muy bien. Y creo que es un documento importante este documental, ¿no? Totalmente. Diría que todos lo son, pero creo que este es un documental precisamente para que pasen estas cosas, para que se vea aquí, ¿no? En este sitio y se escuche el flamenco y se vea y se aprenda del flamenco, ¿no? ¿Y cómo se entregan, Esperanza, tus compañeros? ¿Cómo se entregan? Bueno, la verdad es que, bueno, perdonadme, si a lo mejor no voy a poder hablar mucho porque no lo había visto hace mucho tiempo. Y bueno, ha habido ahí un muro de mi madre y todavía no hace dos meses. La verdad que yo estoy agradecidísima, de verdad, te vuelvo a dar las gracias otra vez porque fue una experiencia magnífica. Fue dura, pero gratificante y poderme rodear de tantos compañeros. Que se entregan. Y entregados al máximo. Generosos, una mucha generosidad. Y antes que se me olvide, ¿la guitarra de Miguel Ángel? Bueno, eso también quería, es primordial, primordial. El ritmosismo, cómo acompaña en un mismo traste los tonos. Algunos son muy similares, porque yo como arcángel y tú compartiste situras, pero otros no. Y en cambio, ¿qué habilidad? Paco, en eso tú que nos puedes ilustrar mejor, pero vamos, qué talento, qué música. Miguel Ángel es imprescindible y ha sido imprescindible en muchos momentos, en todos los momentos artísticos míos, personales también. Y realmente, pues, él ha sido, digamos, la pieza fundamental para mover todo esto, ¿no? El pegamento que él tenía que usar con la uña. Y el pegamento con la uña, claro. Fueron muchas peñas seguidas y no hubo descanso en ningún momento. Y la verdad que fue, la verdad que me ha traído recuerdos maravillosos en todos los aspectos, sobre todo la generosidad de mis compañeros, ¿no? Quien dice que realmente en el mundo del flamenco no existe esa generosidad y ese compañerismo. Pues, por lo menos yo no lo he vivido ni lo viviré nunca en la vida, ¿no? Porque desde aquí le doy las gracias a todos, ¿no? Porque en cada momento, o sea, a la hora de hacer los cantes, a la hora de colaborar, de tener esa conversación y de ellos exponer realmente cómo vivieron el flamenco desde pequeños y cómo, o sea... Yo creo que los artistas, cuanto más grandes son, más generosidad tienen. O sea, es inversamente proporcional la experiencia que yo tengo, ¿no? Que los que todavía están destacados o están en una posición, te los encuentras con más trabas, ¿no? Y sin embargo, los que crees que son grandes estrellas, o lo son, ¿no? Los cuatro que hay aquí están en el top, ¿no? Digamos. Y yo he trabajado con ellos en otras cuestiones, en parte de estas, y son. Bueno, es para comérselos, ¿verdad? Sí, sí, son y que lo son. Tú desde fuera, bueno, aunque has hecho trabajo de flamenco y estás familiarizado con esto, pero tu experiencia, porque ellas son sus compañeros y se quieren, y son gente que tiene una complicitad, como tú has visto ahí, enorme, ¿no? Hay una complicidad, como canta, como alterna, como Miguel Poveda, como arcángel, ¿no? Superbio el arcángel también, y Rocío. Todos, todos, porque no se puede destacar. Es que cada uno... ¿Tu experiencia en esto? Bueno, yo, por ejemplo, con Miguel Poveda, pues hicimos un documental en que nos abrió... Ah, claro, que fue el primero tuyo de flamenco, ¿no? Nos abrió las puertas de su casa, de su corazón y de su privacidad, ¿no? Que en él es algo muy importante, ¿no? Todo el mundo lo tenemos, pero para él sí que lo era, ¿no? Y además, otra, entre muchas cosas, ¿no? De conocimiento, de premios que tuvimos, tengo que agradecer infinitamente, porque me abrió la puerta el segundo proyecto, que fue Matilde Coral. Porque fue el que me llevó él a casa, porque yo decía, pero para ti, cuando viniste a Sevilla, ¿qué significó...? ¿Cómo viniste a aprender flamenco? Y dice, yo me fui a casa de Matilde Coral. Yo me hice amigo de su hija para conocer a Matilde Coral y a Rafael el Negro, ¿no? Es verdad. Y él decía, pero, o sea, Matilde baila, ¿no? No canta, ¿no? Y él lo que quería era escuchar, no está allí, que le contaran historias de las bailes del Titi, de no sé cuánto, y es que lo estaba viendo aquí en la actuación, que a Miguel le gusta mucho cantar, pero es que yo creo que le gusta más escuchar. Sí. O sea, de... Muy aficionado. Sí, sí, es un grano. Muy aficionado, muy aficionado. Y sobre todo eso, también a él le encanta escuchar a la gente mayor que le cuente la historia, ¿no? Entonces, por eso se iba tanto a casa de Matilde, ¿no? Y se reúne con gente mayor porque le gusta escuchar las historias y él mismo recrearse, igual que a mí, ¿no? Yo cuando mi abuelo me hablaba, yo era como que cerraba los ojos y había como si me transportara a aquella época, ¿no? De hecho, hablando de las peñas, me contaba que se iba la peña a terremoto a Jerez para aprender a buliria, ¿no? Y se llevaba una grabadora a escondir. Sí, sí, sí. Con la grabadora se llevaba unas chaquetes, siempre, se hace mucho calor. Y va con la grabadora escuchando las conversaciones y los canta en la peña de terremoto, ¿no? Y bueno, después Matilde, bueno, Matilde no es el que más se puede decir, ¿no? Que es una eminencia que también ella nos abrió su casa y nos contó su vida. Y Matilde ya es leyenda. O sea, todo lo que habla Matilde y cómo lo habla ella, ¿no? Pues te cuenta historias que son parte de la historia del flamenco, ¿no? Desde que cogí un avión en Madrid para venirse a Guajira a actuar a las 2 de la mañana con Furra Romero y con los Toreros y tal. Que a mí ese es un mundo que me fascina, ¿no? El de los tablaos. Las peñas son increíbles, pero el de los tablaos también tiene la historia. La gira que hizo en Estados Unidos, que se vino a París, a Triana, ¿no? Claro, sí, sí. Con el greco, ¿no? Que iba en aquellos autobuses. Sí, sí, con autobuses que era el greco y sus gipsis no sé cuáles. Sí, sí, sí. De gira por todos Estados Unidos. Y después con el bambino, ¿no? Cuando hemos afrontado el proyecto de bambino y escuchar esas historias tan increíbles y cómo terminaban de actuar a las 2 o 3 de la mañana en el tablao de Torre Bermeja o lo que sea. Y ahora se iban a comer pollo frito allí en una carretera y tal a que viniera un señorito y le se lo llevara a un chalet a cantar allí hasta las 7 de la mañana. O, bueno, o he echado allí dos o tres días, ¿no? Son historias súper, a mí me parecen súper increíbles. Increíbles. Ese tipo de vida, me acuerdo que José Blasbeca, que era un investigador muy reputado, coleccionista, autor de numerosos trabajos, contaba una anécdota del chato de la isla con Manolo Huelva, en Madrid, precisamente. Y estaban de actuar de noche, se van después a una venta, a la espera que llegue el señorito, fíjense la época, lo que tú estás diciendo, y el señorito venía acompañado de su sobrina, digamos, y entonces le dice, la malagueña, que cante la malagueña. Y le dice, Manolo, la malagueña. Empieza Manolo a tocar la malagueña, le hace la salida y dice la sobrina, no, esa no, malagueña salerosa. Y coge Manolo Huelva, que era muy especial, la mete en el estuche y no dijo ni buena noche, se fue. Y el chato de atrás, Manolo, por favor, que necesito los 20 duros, para darle comer a mis niños mañana, mañana. Y se tuvo que volver Manolo a tocarle lo que quería. La vida de entonces, de la marinera. Sí, era muy triste, pues ahí trataban cosas en lo de Bambino, de cómo en Utrera, los artistas que se quedaron en Utrera, como Fernando y Bernarda, muchas veces, que se lo llevaban y le decían, vamos, vamos a echarle comer a los caballos. Y era darle a los artistas, a los flamencos, a los guitarrinos. Era otro tiempo. Era otro tiempo y también cruel, ¿no? Era la sociedad. Había mucha crueldad también. Sí, sí, sí. Los flamencos, si han tenido esa solidaridad, era la sociedad la que no estaba todavía para incorporar a la mujer, para darle su sitio, o sea, al final la sociedad de la época y el flamenco era reflejo en ese momento, pero no por los compañeros. No, los flamencos son personas al final muy normales, muy sencillas, muy bienes de pueblo, con un talento especial, pero en el flamenco son personas... Sí, yo, claro. En fin, lo que han pasado los flamencos va a llegar a donde estamos, así es, en la vida. Bueno, pues, si hay alguna pregunta, Paco. Bueno, por alusión, nosotros ya hemos metido en el ajo, bueno, en primer lugar, en la cuenta de los dos, de corazón, creo que es un documento imprescindible, ¿no? Para... ¡Ahora, por ello! En el instituto, justamente, justamente, es una implementación didáctica para que las nuevas generaciones, para crear nuevos públicos, que sepan de dónde venimos ese espacio, ¿no? De sociabilidad y los nuevos retos y desafíos, y son las nuevas generaciones las que tienen que cambiar el mundo. En segundo lugar, por lo que tú decías, como no, ¿no? No podía ser otro didáquista que un maestro como Miguel Ángel Cortés. Miguel Ángel, además, muy bien. No podía ser otro, además. Toda la trayectoria profesional, estética, personal, ligada a Esperanza, a Rocío, a Arcángel, ¿no? Y también, ya, a la gente, ¿no? Eso, por todo. Y luego, también, guiños, un poco también para los que no estén acostumbrados al toque de Itaca, la adecuación, la precisión técnica, pero sobre todo los detalles, ¿no? Cuando está acompañando los canales de Huelva, ese recorrido que hace Arcángel, a la limón contigo, le da el aire, ¿no? De Huelva, en el acompañamiento, son ese tipo de detalles, o como tú decías, ¿no? El transporte de la mayor modal en tónica, pasado sostenido, mayor, ese tipo de detalles, y sobre la marcha, al ritmo de bulería, eso exige más presencial. ¿Algo? Yo me da cuenta, quizás por el vado que más mejor conozco, ¿cómo cambia o qué sutileza se hace? ¿Cómo no pierde, por supuesto el compás, pero no pierde el tono? ¿Y cómo hace el de Antonio Bar de Juan Marín? Y cómo, por el fandaco de Juan María, que hacen los dos, no todos los guitarristas son capaces de llevarlo, porque alarga un compás. Bueno, ¿cómo lo lleva? ¿Con qué sutileza? ¿Verdad? Perdona, era nada más. Sí, sí, y luego la versatilidad, ¿no? La polisimia que hay, cuando están haciendo el diálogo a la limón, con esos guiños a Marchena. Luego el cambio, la polimetría, luego la bulería, le está tocando el fan sostenido, con sí menor a él, buscando espacios armónicos para dar cobertura a dos artistas muy diferentes. Y yo, para no cansar más, y sin decirle Esperanza, pero quiero subrayar un detalle, ya cuando vi el documental, ahora lo he vuelto a ver. Bueno, Esperanza es una maestra de maestros. Hay que decir que cada uno de esos grandes artistas y amigos suyo ha elegido un palo, un estilo, que integra habitualmente sus despertorios, los que son maestros, y que Esperanza Fernández esté ahí y que nos deje un documento al final, ¿no?, tan equilibrado. Un dominio, una versatilidad, ¿no?, para estar a esa altura con todos ellos, pues creo que hay que ponerlo. Bueno, por eso yo creo que hubiera ido aquí y que estuviera antes documentado. Y, hola, yo no tengo preguntas. Era una broma, a ver, te sonreo un poquito. Esperanza, me ha dicho un alumno de Carmona Miguel Ángel que qué notas acaban los trabajos manuales. O de la línea. Y luego después, pues nada, mostraros mi enhorabuena y la admiración. Él es la emperadora del flamenco en tríano. Y él es un enciclo, él ya está en tríano. Ya, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna cosa más? Pasamos. Muchas gracias a los dos, de verdad. Y este documento, Paco, debería ser los colegios. Yo creo que, al margen del tema que se trata, creo que nada más que por los cantes que hay, a una persona que no hubiera escuchado nunca el flamenco, que lo cogieramos, no sé, de la India y lo pusiéramos aquí, y dijéramos, escucho en este momento a estos cuatro artistas cantando, o bueno, cinco, ¿no?, con Esperanza. Yo creo que haríamos adeptos al flamenco rápidamente, en una sesión instantánea de media hora. Emocionarse se iban a emocionar. Creo que es imposible, con estos cuatro cantes, con estas cuatro parejas que selecciona Esperanza, con ella misma, ¿no?, creo que transmiten mucho, ¿no? Desde, como, os palos que se interpretan, o sea, desde arcángel con esos flamencos, es imposible que no te emociones, ¿no? O cómo interpreta Miguel Poveda, o cómo Marina te hace esa referencia al mundo árabe, ¿no?, dentro de Granada, ¿no?, de los cantes de Granada. Yo creo que sería interesante, ¿no?, hacer algo así como campaña casi turística, ¿no?, para traer al flamenco. Bueno, como vamos a hablar ahora de las peñas, pues seguimos, porque se han hablado aquí muchas cosas de las peñas que nos han dejado el juego servido, ¿sabes? Vamos a la silla caliente. Ahí, ahí, ahí. Así que, muchas gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias. Gracias.